Búscame en la mañana Búscame al despertar Háblame de tus sueños, nena Como nadie antes me pudo hablar Búscame cuando sueñas Búscame en realidad Háblame cuando me amas, nena Quiero darte mi modo de amar Búscame en realidad Búscame en realidad Búscame en realidad Búscame en realidad Si son solo tus juegos de amar Búscame en realidad Búscame en realidad